en medio del dolor que embarga la actriz mariana derderian y su familia tras la trágica muerte de uno de sus hijos en un incendio han salido a relucir detalles sobre por qué el pequeño pedro no pudo salir de la vivienda la madrugada del pasado miércoles en la ciudad de santiago de chile la periodista chilena karen cordobes con todo el medio argentino tele show que el periodista francisco aravena la ex pareja de derderian vivía a dos cuadras de distancia de la casa y que cuando supo lo que estaba pasando salió corriendo a ayudarla le costó llegar al cuarto de su hijo ya que dormía en el primer piso y la ventana tenía barrotes esto último impidió un ingreso desde el exterior contó cordobes quien además informó que aravena se encuentra ingresado en el hospital luchando por su vida tras quemarse las vías respiratorias su estado es delicado y permanece bajo observación médica la periodista mencionó que antes de eso tarderian intentó sacar a su niño pero éste se les escapó de sus manos asustado por la situación su niña logró salir a tiempo iban saliendo de la casa ella y sus dos hijos pero el nene se asustó y se escapó al principio mariana pensó que se había ido hacia afuera y se había perdido en la calle luego se dio cuenta de que estaba dentro de la vivienda fue entonces que intentaron acceder a la habitación por el tragaluz pero ya era demasiado tarde el fuego consumió todo en 40 minutos lamentó la reportera el capitán rodrigo cornejo del servicio de bomberos de la capital chilena también describió cómo se encontraba el lugar cuando llegaron fue imposible poder acceder al menor de edad y hacer la maniobra de rescate respectiva el niño se encontraba en el primer piso en una de las habitaciones afectadas indicó cuando el personal de rescate le informó a la actriz sobre la muerte de su niño tuvo que ser atendida por los servicios médicos unas horas más tarde fue dada de alta y trasladada a la casa de su hermana la actriz sobre la muerte de su mujer